Muy buenos días, les damos la bienvenida al foro Las Relaciones entre Centroamérica y la Unión Europea tras la ratificación del Acuerdo de la Asociación. El día de hoy estamos muy contentos de contar con la presencia de autoridades de la Unión Europea, representantes de los gobiernos y los parlamentos centroamericanos, así como del sector empresarial y sociedad civil. Le damos una especial bienvenida a nuestros invitados representantes de los países, Silvia García Polanco, Presidenta del Parlamento Centroamericano, el señor Rodrigo Aya Sánchez, Presidente del Congreso de Costa Rica, que nos estará acompañando el día de hoy, vía Zoom, al Presidente del Congreso de Guatemala, Nelly Ramos, y el señor muy redondo Presidente del Congreso de Honduras. El día de hoy, representantes de ambas regiones estarán analizando los nuevos alcanzados con el Acuerdo de la Asociación, y darán a conocer las oportunidades y los desafíos que ofrece este acuerdo. Este evento está organizado por la Delegación de la Unión Europea en Honduras en el marco de la celebración de la entrada en vigor de los tres pilares del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, lo cual por supuesto significa también la celebración de 40 años de relación entre ambas regiones. Este evento además está siendo transmitido en directo a través del canal de YouTube de la Unión Europea en Centroamérica. Les invitamos también a que puedan seguir los avances que se den a partir del día de hoy a través de los canales digitales de la Unión Europea en Centroamérica. Los pueden encontrar en LinkedIn, Ex, Facebook, YouTube e Instagram. En este momento vamos a dar inicio con las palabras de bienvenida de parte del Vice Canciller de la República, el señor Gerardo Torres. Buenos días a todos y a todas. Excelentísimo señor Pelayo Castro, director general adjunto para las Américas del Servicio Europeo de la Acción Exterior. Presidente Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional de Honduras. Presidente Nelly Ramos, presidente del Congreso Nacional de Guatemala. A todo el cuerpo diplomático que nos acompaña el día de hoy, de América Latina, de Europa, representado aquí en Honduras. A los miembros del gobierno, miembros de la sociedad civil, de la academia, del sistema de las Naciones Unidas, muchas gracias por estar por acá. Embajadores, amigos y amigas, miembros de la prensa, quiero aprovechar una vez más, ya que hemos tenido la oportunidad de hacerlo en público, de felicitarles por el día del periodista hondureño, aunque algunos días después siempre es importante destacar el papel de la prensa. Y quiero pasar por ahí, la prensa de Honduras hoy registra un hecho importante. El país recibe esta misma semana al Parlamento Centroamericano, que también un saludo a los diputados y diputadas, coordinador de las comisiones. Tenemos a un presidente de un poder legislativo de un país hermano como Guatemala. Tenemos a otros que nos acompañan de manera virtual. Tenemos al embajador Pelayo Castro. Estamos hablando sobre el acuerdo de asociación entre Centroamérica y Unión Europea. Tenemos a la reunión del Parlacén. Somos la presidencia, por ejemplo, de SICA. Somos la presidencia, por ejemplo, de SELAC. Y todo ese registro solamente señala y subraya un momento importante que vive el país, que es el de volverse un centro de confluencia para esos diferentes diálogos. El diálogo intrarregional, el diálogo centroamericano. Quiero saludar también a la diputada Silvellana, que ahora ya estoy como enfocando mejor, al viceministro de Defensa, bienvenido. Es un placer para mí estar hoy aquí para tener un nuevo diálogo, esta vez entre la región centroamericana y la Unión Europea, tras la ratificación del acuerdo de asociación entre ambas regiones. Lo sabe muy bien el embajador representante de la Unión Europea de Honduras, el embajador Raúl Mesegura, que esto es un anhelo desde el día uno de la presentación de Maracás. El hecho de poder lograr la ratificación del acuerdo de asociación entre Centroamérica y Europa, que tenía ya 11 años en espera, que había logrado en 2013 aprobarse uno de los pilares, el pilar comercial, de manera parcial, y que tenía pendiente todavía el pilar de cooperación y el pilar de diálogo político. Y para eso también, nuestra demanda dar las gracias a la voluntad del Parlamento Europeo de ratificar este importante acuerdo que es trascendental para el futuro de Centroamérica y de este vínculo orgánico, que este año justamente alcanza su 40 aniversario de haberse iniciado. Hace 40 años empezamos a desarrollar esta fuerte relación entre Centroamérica y la Unión Europea. Hay que recordar que muchas de las cosas que hemos anhelado, que hemos soñado como centroamericanos y centroamericanas, son cosas que vimos en Europa, ¿no? Con la comunidad económica europea, esa posibilidad, esa capacidad de entablar diálogos, de entenderse como una zona común, que fortaleciera las capacidades de cada uno de los estados de desarrollarse, es algo que Centroamérica siempre ha querido imitar y que ha caminado sobre este trayecto. Además, este año logramos finalmente dar concluido el trámite de ratificación. A partir del 1 de mayo de este año, está plenamente vigente. En octubre de 2022, y eso lo va a poder contar mejor el presidente Redondo, participamos en una delegación de alto nivel justamente para ver qué podíamos hacer desde Honduras, para reactivar o retirar esas oposiciones que vienen de algunos parlementos regionales a la ratificación del mismo. Durante esta jornada vamos a poder escuchar más sobre eso, de cómo nos preparamos, nos informamos, y tratamos de hacer una acción, no para que tuviéramos la suerte de decir que jueguen a la presidencia, pro tempo de Honduras, que tenemos esta oportunidad de hacer ese diálogo. Nunca lo calculamos así. Es más, no sabíamos si iba a ser posible, pero con el presidente Redondo, con el secretario general Carlos Zelaya, y con otros diputados y diputadas, como decimos en el pueblo hondureño, fuimos a hacer la fuerza. De otra parte, qué duda cabe que la puesta en vigor de la Corte de Asociación impulsará a sí mismo el diálogo político de alto nivel entre la Unión Europea y el mismo centroamericano. No está de más traer a colación que el andamiaje del mismo se sustenta en los principios y valores democráticos, en el respeto al Estado de Derecho y a las libertades fundamentales. El diálogo político no hace sino remarcar las visiones compartidas que subyacen en nuestra relación bioregional desde la década del 80 del siglo pasado. Quisiera destacar, en nombre de la canciller de la Manrique Reina, que lamentablemente no puede estar aquí por otras responsabilidades, pero que ha sido parte de este montaje que realmente yo sé que quería estar aquí, pero bueno, a veces no es posible, sin embargo estamos analizando el evento, estamos avanzando en esta agenda. Quiero destacar, como lo decía entonces, desde aquel primer momento la Unión Europea supo posicionarse como un acicate al desarrollo y en América Central nos beneficiamos de su énfasis en la cultura de paz, de la tolerancia y el respeto y promoción de los derechos humanos. La entrada en vigencia de la Corte de la Asociación habrá que solidificar, sin duda, el tejido de relaciones múltiples entre la Unión Europea y Centroamérica. Creo, sin temor a equivocarme, que los gobiernos, los poderes legislativos, la sociedad civil, la academia, encontrarán un caos más eficiente y propicio para avanzar en la integración regional y combatir las desigualdades y la pobreza. Estoy seguro que en esta jornada de reflexión y análisis sabremos de hacer un balance crítico de nuestro accionar colectivo y seremos capaces de trazar las perspectivas para que nuestras regiones puedan converger y marchar en conjunto hacia la profundización de la democracia y el pluralismo, así como incidir en la salvaguarda de la paz que tanto necesita el mundo del día de hoy y la seguridad internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Ahora pasamos a palabras del director general de Junto por las Américas, Servicio de la Organización Exterior de la Unión Europea, el señor Pelayo Castro. Muy buenos días, muy buenos días. Es un honor estar en Tegucigalpa y les agradezco sinceramente que me permitan acompañarles. Es desde luego un privilegio compartir este evento con tan distinguida representación, estimado vicecanciller, Gerardo Torres, el alto representante, José Borrell me ha pedido que traslade un saludo muy afectuoso al pueblo hondureño, a las autoridades, por favor, a lo extensivo, al canciller, don Enrique Reina y quiero trasladar un saludo especial a Luis Redondo, presidente del Congreso, don Luis, a Nery Ramos, presidente del Congreso de Guatemala, que nos acompaña, a Silvia García Polanco, presidenta del Parlamento Centroamericano, a autoridades, colegas, embajador Jaume, embajador Cedric, embajador Diego, colegas, amigas y amigos de la Unión Europea, periodistas. Churchill decía que un diplomático es una persona que primero piensa dos veces y después no dice nada. Yo creo que ese es un lujo que hoy no me puedo permitir, pues me han invitado de alguna manera a que haga un repaso de lo que es la integración europea, la integración centroamericana y cómo nos unimos a través del acuerdo de asociación. Y encima me han dicho que lo hagan de manera muy breve. Vamos a intentarlo. Pero antes de nada, mis primeras palabras son de agradecimiento para con nuestro ancillón, para Honduras, para su pueblo valiente, luchador, trabajador. He venido, como decía el vice canciller, para una ocasión especial, pues no se trata solo de conmemorar la entrada en vigor del acuerdo de asociación. Estoy aquí para co-presidir la primera ronda de consultas bilaterales entre la Unión Europea y Honduras. Y es todo un honor. Es el primer resultado práctico del memorando de entendimiento que se firmó en los márgenes de la cumbre UEF-LAC entre el alto representante Borrell y el canciller Reina. Y hoy le damos seguimiento. Pero al mismo tiempo, Honduras juega un papel importante como puente, como dinamizador de las relaciones con Centroamérica a través de la presidencia de SICA, con la región a través de CEDAC y, por supuesto, de las relaciones euro-latinoamericanas a través del acuerdo. A mí siempre me gusta recordar que la Unión Europea es un socio de larga data de Honduras. Somos, entre otras cosas, el segundo destino de las exportaciones hondureñas. Somos el cuarto o el quinto origen de sus importaciones. Y somos un socio cooperante que tiene ahora mismo, en el conjunto de sus programas e intervenciones, 177 millones de euros en ejecución. Yo creo que es algo que refleja la intensidad y la amplitud de nuestra relación. Pero me han invitado para hablar de la prueba de la asociación y para mí, como europeísta y como ex embajador en dos países centroamericanos, este es un tema muy próximo a mi corazón, que concita a mi interés y me gustaría abordarlo hoy a través de tres mensajes muy sencillos. El primer mensaje es integración, no podía ser de otra manera, el segundo es autonomía y el tercero es asociación. Integración, y digo integración, pero lo digo sobre todo para derivar mitos. Y lo primero para un europeo a hablar de integración es hacerlo con humildad. La integración regional centroamericana, y tenemos a muchos representantes de la misma, antecede a la integración europea. Y es importante recordarlo porque siempre lo he dicho, la Unión Europea y su modelo de integración no es un modelo, no es ni siquiera un ejemplo, puede ser si uno quiere una referencia, otra más. Cada región del planeta, Centroamérica por supuesto, que como decía nos lleva ventaja en su proceso de integración, lo hace a su manera. Y como le gusta recordar al embajador de la Unión Europea de Honduras y sin embargo amigo, ya más segura, Monazán, Matías Delgado, Del Valle, promovieron el poder de la integración mucho antes que Schumann, Monet o Adenauer. Y me permito citar a un historiador que además es expresidente de Costa Rica, a don Guillermo Solís, cuando nos dice, y cito, Centroamérica constituye un espacio claramente superior a las divisiones políticas que lo delimitan. aún hoy las fronteras nacionales son incapaces de visibilizar esas continuidades que las trastienden. Yo no lo hubiese hecho mejor, basta con mirar el mapa, recorrer el mismo, atender a su historia desde la misma independencia hasta los protocolos de Tegucigalpa. Y además, fue en Centroamérica, al lado de la paz, del proceso de San José, de Esquipulas, donde la Unión Europea plantó las semillas de lo que hoy es su política exterior que me da trabajo. Así que, tan importante es Centroamérica para la historia de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Llegramos muchas batallas juntos y todavía nos quedan muchas metas por lograr juntos. Y a mí me gusta subrayar, porque es algo que no puede pasar desapercibido, que la Unión Europea es seguramente el único socio que ha tenido de manera coherente, permanente, cómplice, una política verdaderamente regional hacia Centroamérica. No hay ningún otro socio en el mundo que pueda decir lo mismo. Y lo hemos hecho a través de los tres pilares, a través del comercio, de la inversión, pero también a través del diálogo político y a través de la cooperación. una cooperación que a diferencia de otros en nuestro lugar es auténticamente regional. No repartimos un pastel en trocitos para los seis países centroamericanos, tenemos proyectos con una vocación profundamente regional. Les cuento una anécdota, porque yo he tenido el privilegio de vivir, de viajar y de trabajar en Centroamérica durante unos pocos años y han sido muchas de las ocasiones en las que cuando yo explicaba ya fuese a empresarios, a estudiantes, en ámbitos políticos o de otra naturaleza, y yo explicaba el proceso de integración de la Unión Europea y me decían ¡eh! ¡Alto ahí, embajador! Lo que usted nos explica está muy bien. Usted habla de la Unión Europea y de Europa, pero es que nosotros somos diferentes, me decían. No tiene nada que ver un tico con un saladoreño, un nicaragüense con un panameño, un guatemalteco con un hondureño, y yo siempre le respondía de la misma manera. Es cierto que hay diferencias, pero en el fondo yo creo que me parezco más a ustedes, hablamos el mismo idioma, no necesitamos un intérprete, nos gusta una comida parecida, estamos igual apasionados por el fútbol. Con eso quería decirles en el fondo yo creo que nos parecemos usted y yo más que tal vez un portugués con un estonio, un chipriota con un finlandés, en la Unión Europea somos 27 Estados miembros, más de 20 idiomas oficiales, sirva por tanto esta anécdota para derivar otro mito. El motor de la integración no es que seamos iguales, es que somos diferentes. Y el combustible de la integración es la diversidad que nos permite a los centroamericanos y a los europeos superar el narcisismo de las pequeñas diferencias. Y lo hacemos a través de voluntad política, a través de voluntad ciudadana, para aprender del otro, para protegerse de uno mismo y para encontrar soluciones a problemas que no tienen soluciones nacionales. es algo que está en el origen de la integración europea, de la integración centroamericana, en la construcción de la paz y de la reconciliación. Y es bueno recordarlo, porque el mundo vive momentos convulsos y peligrosos, y se lo digo como europeo, ahora que una guerra imperialista, una guerra de las de antes, la guerra de Putin, sacude las fronteras de Europa. Hace unos días se ha conmemorado el Día de Europa y yo estaba en Centroamérica, precisamente, como embajador de la Unión Europea en los años 2015, 16, 17, 18, y saben qué se decía entonces y todavía algunos repiten, eran los momentos de la crisis económica, se acuerdan, de la crisis de la migración, del Brexit, los agoreros del futuro predecían entonces en sus tribunas el fin del sueño europeo. Y esa es una expresión que siempre me ha dado que pensar, porque, como decía entonces y digo ahora, ni fin ni sueño. Tras 25 siglos de historia europea, con luces y sombras, y 67 años después de los tratados de Roma, Europa sigue buscando nuevas respuestas a las necesidades de sus ciudadanos y lo sigue haciendo a golpe de crisis, porque la Unión Europea es en sí misma gestión de crisis. La Unión Europea no es, y este es otro mito que me gustaría derribar hoy con todos ustedes, un proyecto meramente idealista, ideológico. Los creadores de la Unión Europea eran hombres y mujeres líderes de acción, líderes pragmáticos que huían del laberinto de la guerra y de la destrucción. Y la integración, por tanto, es un proyecto realista, es pura de lo político y no es casualidad, como digo, que la Unión Europea hasta el día de hoy siga creciendo a golpe de crisis, porque esa es su razón de ser. Y les diría otra cosa, la integración la estamos de alguna manera acelerando en el día de hoy, pero ahorita que le diga la integración no es divertida. Se lo garantizo, yo creo que me toca practicarla todos los días buscando consensos y acuerdos entre 27 Estados miembros y no siempre es posible, hay que sudar tinta, ceder, negociar y durante ese proceso aprender el uno del otro. No, la integración es divertida y es un fin en sí mismo, la integración es hacer de la necesidad virtud y requiere que ustedes hagan la vida en Centroamérica y experimenten mucho tiempo y mucho esfuerzo. Esto me lleva a la segunda idea que es autonomía y pudiera parecer que en el fondo hay una contradicción entre autonomía e integración. Pero como decía este mundo turbulento se habla mucho de autonomía, se habla mucho por ejemplo en Europa y en Europa de autonomía estratégica. Pero también es algo que está muy presente en América Latina. En América Latina se le llama de otra manera más directa para decir lo mismo soberanía. Autonomía estratégica soberanía. Pues yo quisiera recordar que también en este contexto global los Estados europeos se integran y cooperan para reforzar sus intereses y para reforzar no ceder su soberanía. Para poder responder con mayor capacidad a lo que piden los ciudadanos o relacionarse con un mundo de gigantes. Y por eso mi apuesta es que Europa y Centroamérica seguirán innovando, seguirán acercándose a sus ciudadanos, desafiando a sus críticos, porque además de la paz, que no es poco, cuando enfrentamos problemas descubrimos que debemos integrarnos para resolverlos. Migraciones, crisis económica, cambio climático, atracción e inversión, seguridad ciudadana, lucha contra el cráneo organizado, eficiencia energética, ustedes me dirán si alguno de esos problemas se puede resolver individualmente por cada uno de los estados. Esto me lleva a la tercera idea que es asociación, aterrizando el acuerdo de asociación que nos convocan en el día de hoy y que es esa asociación transsoceánica con sus tres pilares de diálogo político, de cooperación, de comercio, que de alguna manera yo creo que nos une y nos sirve a los dos grupos regionales para defender juntos cuatro P's. Y la primera P que nos une es el servicio de la paz. La paz que está en el origen de nuestros respectivos procesos de integración centroamericano y europeo, pero también a la hora de abogar la paz en el mundo y la seguridad de nuestros ciudadanos. La segunda P es planeta, por eso tenemos uno y nos integramos ahora de protegerlo y de cuidarlo en nuestras respectivas regiones, pero también a través de nuestra cooperación, defendiendo el acuerdo de París, defendiendo los bosques de los americanos o no encontraremos una solución. Nos debe unir también una tercera P, que es la P de prosperidad, prosperidad social, que ayude a la justicia, a reducir la desigualdad en nuestras sociedades de la mano de las pequeñas y medianas empresas, de la mano del comercio, de la inversión y ahora también de la mano de Global Gateway, la nueva iniciativa de la Unión Europea. Pero sobre todo ha de unirnos una cuarta P, las personas. Pues si el acuerdo de asociación ha de tener un sentido es al servicio de las personas de nuestros ciudadanos para mejorar su vida, sus oportunidades y su bienestar. Y aunque el acuerdo de asociación ha entrado en vigor, creo que no podemos decir misión cumplida y yo creo que esa es la razón del evento de hoy. creo que nuestro trabajo es como un arquitecto que debería ayudar a seguir ampliando y reforzando esa asociación para que sea atravesada, utilizada, explotada exitosamente por el mayor número de centros americanos y europeos, de empresas, de emprendedores, de investigadores, de estudiantes, de comerciantes, de empresarios. Esa es la razón de ser del acuerdo. que en términos económicos es de alguna vez de alguna manera la intersección entre dos misiones. Por un lado, Centroamérica busca y logra acceso a los mercados más grandes y ricos, consolidando un mercado regional al mismo tiempo más integrado, más atractivo para la inversión y al mismo tiempo diversificando su oferta exportable, su know-how y su capacidad productiva. Y por otro lado, la Unión Europea tiene un objetivo impulsar la capacidad innovadora, exportadora de sus pies, ayudando a articular el mercado centroamericano, generando empleo y fomentando el desarrollo sostenible de la mano de los derechos humanos, de los derechos medioambientales, sociales y laborales. En otras palabras, ahora que tanto se habla de autonomía, de soberanía, yo creo que es importante recordar que el acuerdo de asociación nos ofrece un relato y una respuesta que es la única posible. Es la de dialogar, la de cooperar y la de comerciar entre socios confiables a largo plazo. Es, por cierto, también la lógica de Global Gateway de la mano de nuestros Estados miembros y de la mano del sector privado. Por eso, yo creo que hoy debemos reconocer que el acuerdo de asociación no es una meta en sí misma. Es un instrumento con el que nos hemos dotado y tenemos que aprovecharlo más y mejor. Ha sido positivo, objetivamente lo pienso, y muchas veces hay que pensar cuál sería el coste del no acuerdo, de no haber tenido en vigor este acuerdo y, por ejemplo, sus preferencias asimétricas comerciales. Pero los tratados y los acuerdos no tienen fecha de caducidad y duran lo que duran al dictado de su relevancia y a nosotros nos corresponde hacerlo relevante. Por eso, espero que la entrada al nivel de un evento como el de hoy sea una invitación para reflexionar, para reafirmar nuestro compromiso con la integración, pero también para responder a las dudas y a las necesidades de nuestros ciudadanos. Y yo creo que con esa reflexión en la que yo vivo dándole vueltas muchos años es necesario no confundir la integración formal excesivamente apegada a las estructuras institucionales con la integración útil, integración útil que responde a las necesidades de los ciudadanos como parlamentarios. También es importante recordar que la demanda de la integración, al menos esa es mi experiencia, viene desde abajo y eso es más importante que crearla desde arriba y por eso es importante escuchar a los estudiantes, a los investigadores, a los empresarios, a la sociedad civil porque ellos son el verdadero motor de la integración y aunque el centro de gravedad del acuerdo yo creo que se ha dirigido de una medida hacia lo comercial y a las inversiones porque está en vigor desde hace una década yo creo que no podemos olvidar que la infraestructura que más nos une es una infraestructura invisible que no se mide por cuotas ni por inversiones y que no es otra que la dignidad de vivir en libertad en justicia y inseguridad esa es la infraestructura invisible que queremos proteger juntos y por supuesto una unidad sin voluntad política sin posiciones comunes a un lado y al otro será mucho más difícil aprovechar este acuerdo concluido en este momento de septiembre en el que prevalece internacionalmente los conflictos incluso el enfrentamiento el mensaje de la Unión Europea es sencillo la Unión Europea seguirá siendo un socio fuerte confiable que acompañará la integración regional centroamericana si eso es lo que desea la región centroamericana venimos un momento abierto a la tentación del pasado en Europa estamos muy cerca de unas elecciones muy importantes al Parlamento Europeo se van a muchos ataques a la Unión Europea hay un conjunto de fuerzas populistas muchas veces sonófagos que tras sus ataques a la integración en el fondo esconden agravios a democracia contra la cooperación contra la diversidad contra el Estado de Derecho al que se refería el vice canciller y eso lo creo que es un desafío global no es un desafío solo europeo creo que afrontamos en el mundo una nueva dicotomía una dicotomía entre sociedades abiertas y democráticas que quieren cooperar y sociedades cerradas y autoritarias y a todos nos corresponde elegir y la historia yo creo que en Centroamérica y en Europa nos enseña que esa diversidad y esa coexistencia pacífica por una imperfecta que nos parezca es un milagro que requiere cuidado y protección yo pienso que Europa la misma idea de la integración como la de la democracia es sin duda el peor de los sistemas el peor a excepción claro de todos los demás hemos hablado de geografía de autonomía de soberanía estamos en un momento en que todos los Estados recalibran su brújula estratégica y lo hacen para identificar peligros y amenazas pero también socios y oportunidades yo creo que con el acuerdo de asociación identificamos socios y oportunidades y por eso ahora que regresa el calor de la tribu el nacionalismo que nunca se fue termino reclamando que las fronteras donde se juega el futuro no son las fronteras del mapa son las fronteras de nuestras mentes y Europa y América y la Universidad de Alfa y Bruselas yo creo que la nueva asociación nos ayuda a superar esas fronteras muchas gracias aplausos